Yo soy de Pasto y Bellavita. Habla bien. Mis hermanos, yo soy de Pasto y Bellavita y quiero decirles que estoy preso por un robo. No por diez, como mucha gente me quiere acusar. Quizás cuando yo voy a Pasto y doy una vuelta, hay gente que me hace daño. Hacen robo para decir que fui yo. Las cosas no son así. Entiendan, uno como es un herói a veces, pero no tanto. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. ¿Qué te llevaste, hermano? Un televisor. ¿Un televisor? Sí, y me están achacando como cinco o seis, hermano. ¿Y a dónde te llevaste el televisor? De allá, de Bellavita. ¿Y a dónde? De Pasto y Bellavita. ¿De qué calle? Avenida Muñoz de Cáceres, la principal. Ok. ¿Y cómo te agarraron? Anoche, que me llamaron y la policía se me tiró y me agarraron en la calle. ¿Tú vives ya en Pasto? Sí, señor. Entonces, ¿qué llamado tú le haces a esa persona que tú le robaste el televisor, porque te estás acusando de marrón? Yo soy de Pasto y Bellavita. Habla uno. Mis hermanos, yo soy de Pasto y Bellavita y quiero decirles que estoy preso por un robo. No por diez, como mucha gente me quieren acusar. Quizás cuando yo voy a Pasto y doy una vuelta, hay gente que me hacen daño, hacen robo para decir que fui yo. Las cosas no son así. Entiendan, uno como es un herói a veces, pero no tanto. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. ¿Qué te llevaste, hermano mío? Un televisor. ¿Un televisor? Sí, y me están achacando como cinco o seis robo. ¿Y a dónde te llevaste el televisor? De allá, de Bellavita. ¿Y a dónde? De Pasto y Bellavita. ¿De qué calle? Avenida Niño de Cáceres, la principal. Ok. ¿Y cómo te agarraron? Anoche, que me llamaron y la policía se me tiró y me agarraron en la calle. ¿Estuvives ya en Pasto? Sí, señor. Entonces, ¿qué llamado tú le haces a esa persona que tú le robaste el televisor que te están acusando de más robo? Yo soy de Pasto y Bellavita. Habla bien. Me dice, hermano, yo soy de Pasto y Bellavita y quiero decirle que estoy preso por un robo. No podía, como mucha gente me quiere acusar. Quizás cuando yo voy a Pasto y doy una vuelta, hay gente que me hace engaño. Hacen robo para decir que fui yo. Las cosas no son así. Se entiendan. Uno como es un héroe a veces, pero no tanto. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. ¿Qué te llevaste, hermano mío? Un televisor. ¿Un televisor? Sí. Y me están achacando como cinco o seis euros. ¿Y a dónde es que llevas el televisor? De allá, de Bellavita. ¿Y a dónde? De Pasto y Bellavita. ¿De qué calle? Avenida Muñoz de Cáceres, la principal. ¿Y cómo te agarraron? Anoche, me llamaron y la policía se me tiró y me agarraron en la calle. ¿Y tú vives ya en el Pasto? Sí, señor. Entonces, ¿qué es llamado tú le haces a esa persona que tú le robaste el televisor que te están acusando de más robo?